Hola, soy Ariana, actriz de la película La Super. Mi personaje es La Super, es la protagonista. Y debo confesar que fue una tremendísima sorpresa para mí, porque cuando recibí el guión me dieron el nombre del personaje y cuando iba a mi casa fue que me di cuenta que era la protagonista. Para mí ha sido un inmenso placer participar en este largometraje de dibujos animados. Primero porque yo no había trabajado antes para animación y segundo porque marca como una especie de pauta en mi vida una nueva forma, una nueva manera de hacer. Yo tengo una anécdota de lo más chula, de lo más bonita y es que el día que me tocó grabar la película fue invitado padrón, el padre de Elpidio Valdés y fue la única vez que lo vi en mi vida. Para mí fue una experiencia extraordinaria. Era un señor además de muy profesional, con una ética impresionante, con un carácter fabuloso. Era todo un caballero, me hizo sentir muy a gusto. Estuve todo el tiempo nerviosa con él pensando que, bueno, que debe pensar este hombre con la experiencia que tiene en voces y en animación, que debe estar pensando de mí. Sin embargo, para nada, me hizo sentir súper bien y súper bonito el momento. Agradezco muchísimo a Piña por haberme invitado a esta película. Ya digo que marca como una especie de pauta. Y yo creo incluso que la filmografía animada en Cuba, porque es una película que trata sobre la violencia de género, sobre la violencia contra la mujer, el empoderamiento de la mujer, la sociedad y de alguna manera pues eso es importante. Yo creo que para los cubanos y ojalá que así sea para otras latitudes. Ojalá que la película llegue entonces a otros lugares. Y bueno, espero entonces que les guste muchísimo todo lo que estuvimos haciendo en ella. Y por favor, no me lleven recio, que recuerden que es mi primer personaje de dibujos animados en mi carrera. Ojalá que vengan otros y ojalá que Piña tenga también la anuencia de seguirme invitando.